En este día tan especial para ustedes y nuestras familias, quiero decirles lo que nunca les he dicho. Gracias por hacernos felices y reunir a dos grandes familias en donde ya hemos formado grandes lazos. Para ti hermanito, para ti Karen, ha llegado el día que soñaron durante varios meses. Todas y todos los que los amamos, hemos esperado este gran día con mucha ilusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Yo, Alejandro, te acepto a ti, Karen Daniela, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.